Peppa, ¿te estás burlando de George? Claro que no, mamá. Le estaba enseñando a atrapar. Yo conozco un juego que le enseñará a George cómo atrapar. Se llama El Cerdito del Medio. Ahora lánzale el balón a Peppa. George no puede lanzar el balón sobre mamá. ¿Qué esperas, George? Ya dame el balón. Siete blindados me cuidan al frente, aquí viene el jefe, hay que contarlo. Yo también puedo hacer eso. Peppa quiso copiar a George pero es muy grande y se quedó atrapado. Aquí está el balón, George. Dime el balón de George. Peppa quiso copiar. Cuidém. ¿Qué es el balón de George? No es que serán antes. Gracias.